Se da la partida de la sexta del programa Toma la punta Alia En el segundo lugar se ubica Middle Freedom En el tercer puesto Furia Roja Va quedando Furia Roja con ligera ventaja En el segundo lugar mejorando por el centro de la pista Delta Dancer Furia Roja por dentro, segunda Delta Dancer, tercera Alia En el cuarto lugar ha quedado Luis Eduardo Más atrás marcha Cruises Boy A continuación han dejado a Impressive Se acercan así al postre de los últimos 600 En la punta Delta Dancer En el segundo lugar Furia Roja En el tercer puesto Alia, cuarta Black Ruchan En el quinto lugar ha quedado Luis Eduardo Así van ingresando a la recta final En la punta marcha Delta Dancer, segunda Furia Roja Faltando 250 para la meta Delta Dancer es el que marcha en la delantera Delta Dancer adelante llevando dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar ha quedado Furia Roja En el tercer puesto Black Ruchan, cuarta Alia Último 150, Delta Dancer en la punta Furia Roja en el segundo lugar Falta el 50, Delta Dancer adelante Delta Dancer Luis Eduardo pasa al segundo lugar Delta Dancer primero Segundo Luis Eduardo, línea con Impressive Luego remata Alia Gana la sexta carrera de programa El número 6 Delta Dancer Con César Bocanegra César Bocanegra César de la collina La sexta carrera de programa Falta el 17 Miguel En el segundo momento